Hoy jueves 4 de agosto en Portada TP comenzará por Pinar del Río la transición parcial a la televisión digital terrestre promueven en la provincia la lactancia materna y conocerá las principales noticias que comparte hoy en internet la prensa pinareña Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar Les saluda Joslaine Sánchez, gracias por elegirnos A partir de septiembre en Pinar del Río comenzará la transición parcial a la televisión digital terrestre según anunció el periódico Grama El proceso iniciará por la provincia más occidental del país y se extenderá al resto de los territorios según lo planificado Esto implicará la salida de las señales analógicas de los canales educativo y educativo 2 aunque continuarán visibles a través de esa vía los de mayor audiencia, coavisión, multivisión y telerebelde de los cuales la población podrá disfrutar aunque no posea una cajita digital Veamos qué publica la prensa provincial en internet En Tele Pinar, remozan Casa Museo Hermanos Aís en Pinar del Río En el periódico guerrillero Pinar del Río se prepara para referendo y en Radio Guamá, con prisa para la risa En Telenoticias a las 5 y 30 de la tarde conocerá sobre las ofertas que brinda el cabaret Trumayor en este verano Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna Exclusiva De ahí que en Pinar del Río intensifican las actividades para socializar el beneficio de este alimento natural hasta los 6 meses de edad del niño A propósito, la periodista Sunilda Veiga conversó con el especialista de segundo grado en Neonatología Doctor Sergio Piloña Veamos La lactancia materna le ofrece la cantidad de nutrientes necesarios aminoácidos esenciales, no esenciales, ácido brazo de cadena larga que son importantes para el crecimiento del cerebro para el crecimiento de los hematíes para el crecimiento de la retina como tal tiene gran cantidad de colesterol también, además es la alimentación idónea porque tiene un pH adecuado y es muy digerible Por hoy finalizamos las informaciones Muchísimas gracias por acompañarnos Le esperamos mañana a la misma hora Recuerde, infórmese por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde Nos vemos Gracias por ver el video